Las personas con discapacidad en los últimos años han venido obteniendo diferentes logros y oportunidades laborales dependiendo de la preparación de cada persona, afirma el presidente de la Asociación de Discapacitados Físicomotores de Nicaragua. A estas alturas ya se han acondicionado algunas empresas, sobre todo las empresas del Estado, las instituciones del Estado ya se han facilitado para que nosotros podamos ejercer un cargo de trabajo en cualquiera de las instituciones o empresas del Estado. Y como te decía, ya hay bastantes compañeros con discapacidad, físicomotor, trabajando, te voy a poner un ejemplo en la alcaldía, en la alcaldía hay, no, te voy a poner un ejemplo en la asamblea, hay dos compañeros ciegos que son diputados, no, entonces, entonces qué significa eso, que se lo está dando la oportunidad, pero también eso va a ser a través de la capacidad que yo tenga como persona con discapacidad, no, porque si a mí me pueden ofrecer un buen trabajo, pero si yo no tengo la capacidad de hacer ese trabajo, pues no lo voy a ofrecer, no. Asimismo manifestó que el único problema que enfrentan para poder ir a sus centros de labores es el transporte público. Aquí el problema que siempre hemos tenido nosotros y lo seguiremos teniendo es el transporte, no, es el transporte, el transporte para ir, salir diario, un ejemplo, si yo tuviera trabajo, como me miraría yo, porque en una ruta no me voy a montar, tendría que caer con el taxero, que el taxero me cobra el doble, me cobra a mí como persona y me cobra la sierra, entonces ese es un obstáculo que tenemos las personas con discapacidad que los afecta a nosotros, pues, los afecta económicamente porque tenemos que caer y una carrera, un ejemplo, a mí me monta un carro en mi casa, que voy a conocer mi casa, al centro de salud, allá al cementerio General Centro de Salud, Sócrates Flor, y me cobra 120, sólo de ida, y 120 para atrás, 240, entonces es difícil para nosotros poder movilizarlo, ¿no? Noticias 12, Darlen Tellez.